Gracias por ver el video 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 Quiero presentarles al licenciado Andrés Lowe Él es químico He regresado de acá, de esta casa de estudios también Y él tiene a su cargo la charla que vamos a platicar en esta tarde Sobre química computacional, digamos Pero lleva un montón de otras cosas Solo para hacer un breve marco de referencia necesitamos El hombre siempre ha necesitado, es decir, la humanidad, ¿verdad? El hombre siempre ha necesitado poder predecir, poder calcular Siempre queremos saber más, ir más allá para poder manejar y controlar nuestro entorno De ahí es que somos la única especie que puede pasar a la siguiente generación Todo el conocimiento a través de una recopilación documental Los demás son un solo instinto, nosotros es algo diferente, ¿no? Entonces en ese afán de recopilar información, de analizar y de cambiar nuestro entorno Pues también somos la única especie capaz de modificar el entorno para bien o para mal Y necesitamos tener herramientas que hemos inventado Matemáticas y todas las ciencias exactas para poder predecir eso Quisiéramos hacer, ¿no? Saber el futuro Y todos quisiéramos saber qué va a pasar en un año o mañana Así con exactitud Entonces, sin embargo, todo lo que hacemos es A través de cálculos matemáticos poder predecir La trayectoria de un proyectil que va a hacer un disparo ¿Dónde va a caer? En un año, ¿dónde va a estar la posición de la luna? Que lo sabemos ya exactamente A través del lenguaje de matemáticas, a través del lenguaje de física Lo podemos ahora hacer y calcular y predecir ¿Sí? Necesitamos hacer modelos teóricos, modelos matemáticos Que nos ayudan a entender y a explicar nuestro entorno Igual es la química Necesitamos toda esa herramienta de la física La química y la matemática Unidas para poder predecir cómo va a reaccionar ¿Va a ser favorable esta reacción o no? ¿Se va a dar sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, parte de un trabajo muy interesante Que estuvo trabajando el licenciado Lowe Es precisamente ese punto Y sin más de introducción Ustedes dejo el tiempo al licenciar Lowe Y todos ellos No me considero que me digan licenciado todavía Necesito saber ¿Quién de ustedes son bachilleros? Levanta la mano, por favor ¿De quinto bachillerato o de cuarto? ¿Cuarto? ¿Cuarto? O sea, hay de cuarto y quinto Es así para todos Levanta la mano a quien le gusta la física Seamos honestos Seamos honestos ¿Quién le gusta la física? No van a quedar mejores ¿A quién le gusta la química? ¿Qué es mejor física o química? ¿Cuál es la diferencia entre física y química? O sea, parece que la pregunta fuera Pues entre todo Hay un montón de diferencias Pero ¿cuál es la diferencia? La física está de ver los terrógenos naturales Están de ver los terrógenos naturales Y la química trata de explicar Que algo natural como apólica Y eso es completamente cierto Porque aparentemente el enfoque de la física Y el enfoque de la química Son no excluyentes Pero ciertamente no afiles Una cosa trata de explicar Por medio de modelos matemáticos ¿Qué va a ocurrir en el mundo real? Y la otra trata de explicar La interacción entre las sustancias Y la materia y otras cosas Y eso es un inmenso paradigma Paradigma Es cierto Imaginen eso Ustedes que están Sí, sí, sí Sé que es lo que estoy haciendo en los colegios Pero va a haber No, aquí no lo quiero ver ¿Se ha demostrado que la física es fluida? No Miren eso ¿Alguien me puede decir Cómo se llama esta molécula? Esta molécula se llama el etano Exactamente El etano es un gas Incapable Y consiste en eso Eso es todo La molécula es Dos carbonos, seis hidrógenos Unidos de esta forma Carbono, carbono H, 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 H Entonces Otra vez Para que se vean más o menos Una molécula de etano Puede moverse En el sentido de Puede Puede moverse respecto a sí misma Tal y como yo puedo ponerme a bailar Digamos Una molécula de etano Puede estirarse Y alargarse ¿Quién no sabía eso? Esa pregunta Ok Se están enterando de ello Cualquiera Cualquiera De molécula Diatómica Puede estirarse Y alargarse De hecho En eso consiste Todo Toda su geometría molecular Todo su movimiento Una molécula que tiene Dos átomos O digamos Dos Dos componentes Atados Se la pagan Haciendo esto Y se la pagan Haciendo esto ¿Alguien me puede dar Otro ejemplo De molécula de etólica? Esta es una molécula de etólica Pero funciona Alguien me puede dar Un ejemplo De una molécula de etólica Lista Lista Queda con H Solo lleva H El hidrógeno Es una molécula diatómica Porque tiene Dos átomos El cloro Es una molécula diatómica Porque tiene Dos átomos ¿Qué es una molécula diatómica? ¿Qué es una molécula diatómica? Sí, que no es una molécula diatómica Porque tiene Dos átomos Y por lo tanto Haciendo moléculas diatómicas Todas Se la pasan Haciendo este movimiento ¿Ya? Ahora ¿Qué parece que estoy haciendo aquí? Tocándolo por bien Pero ¿Qué cosa ¿Qué cosa física Se la pasan Estirándose 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 Un resorte ¿Y cuáles son los que les gustaba la física? Y me he respondido Honestamente que sí Tendrían que recordar Que El resorte Tiene una ecuación Que lo describe ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? No les voy a preguntar ¿Cuál es la ecuación? Solo les digo Que tiene una ecuación Que describe Cómo se mueve una partícula Si estuviera atado A un resorte Y Y esto Tiene además La consecuencia De que Existe una ecuación Que describe Cuál es la energía De un resorte Dependiendo De qué tan estilado está Porque no es lo mismo Que tengo un resorte Así estiladito Y cuando el resorte va a ser ¿Verdad? Que yo lo tenga así Y que cuando el resorte Me sumate la mano ¿Verdad? El resorte Todavía no estilado Tiene más energía Y tenemos ecuaciones Que describen eso La ecuación de energía De un resorte Es simplemente Esto ¿Ven ahí? Pregunto U es igual a K Sobre 2X cuadrado Entonces X Es nada más Qué tan estilado Tiene un resorte Y K Es una constante Que depende Del mismo resorte O que no tengo Tiene un resorte De acero Que de bronce Que de oro Un resorte De un metro De cinco metros De un kilómetro Y U Es la energía Del resorte Es ¿Cuál me hace El cuentazo Que me pega el resorte? Dependiendo que tanto Lo estilé yo Entonces Con una simple ecuación Yo describí Cómo se comporta Un resorte ¿Alguna pregunta Por el momento? Si yo tengo Una ecuación Que describe Cómo se comporta Un resorte ¿Por qué no Usa esa misma ecuación Para describir Cómo se comporta Una molécula De atómica Que coincide Un resorte ¿Ya? O sea Aplicando El concepto Físico De cómo funciona Un resorte Yo puedo calcular Una propiedad De un objeto Químico La ecuación De la energía Para una molécula De atómica O en general Para cualquier cosa Atada por un enlace Que se trata De un resto Es ¿Hay diferencias Alguna entre ¿Qué y estas? La E, ¿verdad? Pero no Son idénticas Entonces Miren cómo usamos Un concepto físico Para describir Una propiedad Química ¿Ya? Entonces Supongan Que ahora Alguien les pregunta En el hipotético caso Que alguien les preguntara Mira Cómo se calcula La energía De una molécula Diatómica ¿Qué es la misma ecuación? Con la misma ecuación Que la que es un resorte Voy a escribir aquí La primera ecuación Igual A la constante Esta es La ecuación De estiramiento De un enlace ¿Alguna pregunta Por el momento? Pero hay moléculas Más complejas Que la diatómica ¿Verdad? Hay moléculas Hay moléculas Mucho más complejas Por ejemplo Si en lugar De usar Una de Etano Uso una de Agua ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O Quiere decir Que tengo Un oxígeno Y dos hidrógenos ¿Verdad? Si yo tengo Cualquier par De átomos Acabamos de ver Cómo se están moviendo Estos átomos A ver Todos A ver Cómo se están moviendo Estos átomos Están haciendo esto ¿Verdad? Cualquier par ¿Cuántos pares Tenemos aquí? Tenemos dos pares Por lo tanto Tenemos Dos Energías Que resolver Tenemos que resolver La energía Para este par Y la energía Para este par ¿Sí o no? Son iguales ¿No? Porque tenemos Oxígeno y hidrógeno Oxígeno y hidrógeno Son iguales Así que no hay que resolverla Dos veces Tenemos que hacerlo Una vez Pero no hay que resolverla ¿Verdad? Se acabó ¿Verdad? Pero Como es una molécula Triatómica Y no diatómica Tenemos un problema más El único movimiento Al principio El único movimiento Que nos permitía Era este Pero una molécula De tres Tiene más movimiento Una molécula De tres Puedes ver esto Y geretear Ve como dio La molécula De agua Que no la dibujó En una línea Sino en un triángulo Eso es Porque el ángulo Que existe Entre estas dos Cambia constantemente La molécula De agua Está haciendo esto Tenemos Mi cabeza Del hidrógeno El oxígeno Y mis puños Son el hidrohidrógeno La molécula De agua Está haciendo esto Y al mismo tiempo Está haciendo esto O sea La molécula Se la pasa Modelando Es lo que estoy diciendo Y no deja de moverse Y ese movimiento Tiene una energía Que tenemos Que calcular también Ya tenemos La primera La de estiramiento Del láser ¿Verdad? Ya tenemos esta Ahora tenemos Que calcular Esta Esta tiene Otra energía Que afortunadamente Es sencilla Es muy parecida A la otra Esta es la energía De estiramiento ¿Verdad? La otra energía De la que estamos hablando Es la energía De ¿Cómo se llama? Tensión ¿Por qué se llama tensión? Porque si yo agarro Cualquier cosa Que me pido hacer así ¿Qué es lo que importa? Está tenso Y si quieres regresarlo La segunda Y cuesta Es sumamente fácil Es casi Idéntica A la otra Donde esta Representa El ángulo Que hay Entre estas Tres Entre sus tres Atomos Y dense cuenta Como yo he pensado La palabra Ángulo Torsión Estiramiento Todos esos Conceptos físicos Para explicar Otro fenómeno Químico La forma Y la vibración De la molécula De la agua ¿Alguna pregunta Al momento? Hay moléculas Más complejas Que el agua ¿No? Digamos Con que introdujeramos Una sola variación En lugar Si fuera agua Fuera A ver Estudiantes de quinto ¿Cómo sería El ácido Hiplofloroso? Es bien H F F F ¿Es Hiplofoso? Es O Es Hiplofoso Exactamente H Epo H Epo H Epo Epo El H Epo Tiene una estructura Muy densidad Observen Cómo se parece A esta Es Con parecida ¿Verdad? ¿Tiene sentido Decir que Este enlace Es idéntico A este enlace? No Eso que es otro enlace Así que Aquí podemos Tener este Y multiplicarlo por dos ¿Verdad? Ahí no podemos hacer eso Ahí hay que calcular Esta ecuación Para el hidrógeno Y luego Calcularla otra vez Para el enlace Para el enlace Oxígeno-fluo Y siempre hay que calcular La ecuación Por lo cual llevamos Tres ecuaciones Que resolver Y se puede complicar Más Si yo en lugar De poner una de tres Puso una de cuatro Santo cielo Imagínense que tenemos Esta uveca Carbono 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 Y aquí decido Yo voy a ponerle O-H Para calcular La energía de estilamiento Necesitamos Pares ¿Cuántos pares Hay en esta molécula? Hay tres pares ¿Son iguales Los tres pares? No son iguales Los tres pares Así que ya tenemos Tres ecuaciones De estas Que calcular Para calcular la energía de tensión Necesitamos un ángulo Y un ángulo Requiere de tres puntos ¿Cuántos tríos Tenemos ahí dentro? Dos tríos ¿Son iguales los tríos? No, ¿verdad? Por lo tanto Tenemos ya Dos ecuaciones De tensión Tres de estiramiento Y dos de tensión Y la mala noticia Es que A partir De que una molécula Tiene cuatro Cuatro átomos Cuatro Cuatro digamos Unidades Entre decir Hay que tomar en cuenta Otra variable Llamada la variable De torsión ¿A qué le suena la palabra Torsión? Se tuerce ¿Verdad? Déjenme Señor Te acuerdas De esta vez Hay Sí Yo creo que Me vixió Gracias Gracias Gracias. 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 ¿Cómo se llama esa moléculita? ¿Alguien? ¿Cómo? Propanol. Así es. El propanol es una molécula de cuatro... Tres carbonos y un oxígeno. Llamémosle cuatro unidades. Tres carbonos y un oxígeno. Como es una molécula de cuatro unidades, podemos venir... Y empezar a recorrer energías. Primera ecuación, de estiramiento. Segunda ecuación, de estiramiento. Tercera ecuación, de estiramiento. Y es que hay que resolverla si queremos obtener la energía de este efecto. Después. Primera ecuación, de torsión, porque este está haciendo esto, ¿verdad? Segunda ecuación, de torsión, porque este está haciendo esto. Dos ecuaciones de energía más, para el total de cinco. Y además, tenemos el inconveniente de que... Esto... Lo único que es ser un problema de la molécula, así para que solo vean estos dos. El hecho de que este átomo sea diferente a los demás, hace que haya una tensión en la torsión de la molécula. ¿Por qué usamos torsión en la palabra? Porque la molécula está haciendo esto. Está torciendo. Y el hecho de que tenga este oxígeno aquí, hace que haya una energía asociada a la torsión. ¿Cuántas ecuaciones llevamos de aquí? Como una molécula de cuatro unidades. Fíjense cuenta. La alegría continúa. Si no va a tener una de cuatro, así amigable y todo. Tenemos una de cinco. Y solo para hacer un mitrófeno aquí. Ahora, quiero que ustedes me digan cuántas ecuaciones tenemos que resolver. Por el momento, por el momento llevamos de estiramiento, tensión y torsión. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos que resolver para una molécula de cinco unidades? No, no es nueve o diez. Es nueve o diez, pero no ambos. Entonces, ¿cuántas son? Nueve. Ya ganó, ¿quién dice nueve? ¿Quién dice diez? ¿Quién dice uno y medio? ¿Ya? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Esos cuatro. Ocho. Esos cuatro. Nueve. Nueve ecuaciones. Para una molécula de cinco átomos. Y, por el momento, las ecuaciones han sido, por decir así, ¿cómo lo va a parecer? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Las ecuaciones, perdón, hasta ahora han sido aminobles. O sea, son, llevan una X adentro, pero no son nada complicadas. No, es esto nada más. La ecuación de torsión, por desgracia, sí hace, pone sí, abusiva. Esta es la ecuación de la torsión angular de los átomos. Donde Z es el ángulo de torsión. R es la distancia de la torsión. K es una constante que depende del cuarteto de átomos que estamos usando. Y esta otra acá depende del sistema en el que se da. Hay que hacer dos de estas. Y tres de las otras. Y cuatro de las otras. Para una de cinco átomos. Ahora, ¿cuántos átomos tiene una proteína? ¿Cuántos átomos tiene un azúcar? ¿Cuántos átomos tiene un aminoácido? Así, un aminoácido es la cosa más básica de la tecnología. Y sin embargo, se dan cuenta que resolver un aminoácido ya implica trabajo serio. Si una molécula de cinco unidades no está dando problemas. ¿Ya? ¿Y saben qué? Todavía no se acaba. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una molécula así, es fácil ver que las interacciones son todas enlazantes. ¿Qué significa que una interacción sea enlazante? Que existe enlace químico entre ellas. ¿Ya? El estiramiento es una interacción enlazante, porque hay enlace químico entre ellas. La tensión es enlazante, porque hay enlace químico entre ellas. Y la torsión es enlazante, porque existe un enlace químico entre todas ellas. Y si les digo que hay una interacción no enlazante, que también debe ser calculada. Porque sí, este átomo de carbón, ustedes saben que tiene su núcleo, sus electrones, su radio, su radio van der Waals. Este núcleo de carbón, a pesar de que está lejos, y no enlazado, está, por decirlo así, huyando a este otro, lo está afectando de manera no enlazante. Ya sea que se entraen, o se repelen, lo está afectando de manera no enlazante. Y para coronar la cereza, la ecuación no enlazante es probablemente la más enlazante de todas. La ecuación no enlazante para interacciones no enlazantes, perdón. Voy a borrar eso. Eso es. Esto se llama el potencial Plenar-Jones, un concepto que surge con la cuenta. Hay que tomar cuenta. ¿Saben qué es lo peor? Hay que tomar en cuenta para cualquier par de electrones que tengamos, para cualquier par de átomos que tengamos que interactúen de manera no enlazante. Así que, si regresamos a nuestra molécula de 5, si regresamos a nuestro átomo de 5, que nos hagan. Gracias. 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 A una computadora solo la metemos un sistema de cohesión horrible y la computadora nos devuelve el resultado, y de esa forma perculamos, por ejemplo, la energía del sistema. Así es. Aquí tengo un ejemplo de una molécula de complejidad media. y de verdad no estoy no estoy salizando una molécula como esta es sumamente común en el ámbito de la química ya se ha ya se ha ya se está y es el dios del teclado entonces miren esta ignoren la coxila aquí al lado este es el volumen esto es una molécula sencilla llamada alfa-nactalén carboxilato y si yo preguntara cual es la energía del sistema de un alfa-nactalén carboxilato hay que resolver cada una de esas situaciones lo cual se vuelve un poco un poco un poco esta la redonda esta es una molécula llamada cucurbit octocuril y el cucurbit octurilo es una molécula sumamente importante porque tiene una función vital el cucurbit octurilo funciona como un bus toma una molécula se la lleva a través de un medio bien hostil exactamente como es un bus y lo deja en otro lado los cucurbit octurilos se usan mucho en el transporte de drogas en las legales entienden el transporte de drogas dentro del cuerpo el cucurbit octurilo es capaz de tomar la droga llevarla en el torrente sanguíneo y depositarla en el lugar que debe depositarse con una mayor eficiencia a que mandaran la droga solita la analogía es casi perfecta que es más fácil llegar de aquí a la zona 4 a pie o llegar de aquí a la zona 4 a un bus así de simple es uno puede o no llegar a pie el problema es que antes de usar severa en la molécula y meterla en el cuerpo tenemos que ver si la molécula 1. existe 2. funciona 3. funciona con la droga y la única forma de hacer todos esos cálculos antes de empezar la aplicación es por medio de química computacional esta molécula es sumamente importante y no la podemos usar hasta estar listos para para poder aplicarla la única forma de estar listos es resolviendo que hacen los casos horribles y la única forma de hacer esos casos horribles es por medio de química computacional lo que voy a mostrar es en este momento es una simulación de cómo la molécula grandota agarra a la molécula chiquita ¿bien? entonces esta simulación con todo esto no es digamos una cosa que se cocinó alguien de efecto especial ni nada esta simulación es la aplicación de todos los cálculos computacionales a una interfaz gráfica en la computadora la simulación es capaz de observar cómo cuando se juntan las moléculas las interacciones no enlazantes ¿se acuerdan de las no enlazantes? las horribles esas hacen que la molécula empiece a deformarse no sé si observan por el fondo de la molécula que era redonda que era redonda no se miren se miren eso es consecuencia de las interacciones no enlazantes ¿ya? esto es un poco más largo y eso es básicamente lo que hace entonces solo para recapitular lo que llevamos para hacer cálculos para hacer cálculos energéticos en una molécula hace falta resolver ecuaciones físicas ecuaciones que ven que ven en el colegio la ecuación es lo que o ya vieron o van a ver o sea como hicimos y se aplica la química para resolver estos temas más complicados se requieren más ecuaciones y más ecuaciones se requieren más capacidad de cómputo y más capacidad de cómputo que implica echar un observador o computador eso es en principio la química computacional la química computacional es la aplicación de modelos matemáticos modelos físicos y modelos químicos a un algoritmo computacional que predice el comportamiento de las moléculas el licenciado mencionaba algo importante de la predicción ¿por qué creen ustedes que es importante predecir qué va a hacer la molécula dentro del cuerpo humano? la pregunta es muy obvia porque tenemos que saber qué va a hacer adentro porque puede ocurrir algo horrible o no puede ocurrir nada no puede ocurrir cuando se mete la sangre se deshaga la molécula es importante poder predecir esas propiedades y ahora imaginen esto ¿qué creen ustedes que es más no voy a decir eficiente voy a decir ético ¿qué es más ético? tener ahora una línea de 100 pelones a los cuales voy a indicar la molécula para ver qué pasa o primero predecir tener una idea de qué va a ocurrir y luego aplicarlo obviamente no podemos gastar recursos ir tanteando tiras ciegas y nos es necesario predecir las propiedades de una molécula antes de siquiera pensar en la aplicación de dicha molécula ¿alguna pregunta por el momento? ¿alguien me puede asimilarlos? por favor a otra cosa casi a otra cosa la química computacional tiene varias formas de realizar un mismo cálculo la que les acabo de mostrar la de usar estas ecuaciones es una de las más usadas y se llama mecánica molecular mecánica es un concepto físico ¿o no? un concepto eminentemente físico aplicado a algo eminentemente químico otros métodos incluyen los métodos por ejemplo ab initio que es una frase latina que significa desde el comienzo que lo que hacen es básicamente tomar dos partículas y aplicar todas las leyes de la mecánica cuántica que conocemos hasta terminar en un átomo ese átomo a su vez interacciona con otros átomos usando todas las leyes de la mecánica cuántica que conocemos hasta predecir las características las características del sistema ¿quién tiene idea de qué es la mecánica cuántica? yo no levanto la mano no tengo una idea hay métodos que sirven para distintas cosas que son más útiles para determinadas cosas por ejemplo si yo quiero usar la mecánica la química computacional para predecir las propiedades de algo pequeño de un sistema pequeño como el de un aminoácido es más conveniente utilizar el método este si yo quiero usar la mecánica computacional para predecir las propiedades de una molécula gigante como la proteína es más conveniente usar el otro método si yo quiero usar la mecánica computacional para predecir los orbitales moleculares de una molécula hay que hacer un tercer método mucho más fumado pero en general todos la mecánica computacional se basa en el principio de aplicar todos los modelos matemáticos que conocemos a la física para posteriormente aplicarlos a la química y resolverlos en una computadora y eso es la línea computacional debo decirles es muy interesante porque uno cuando está cuando yo entro a la universidad yo no tenía ni idea que la física puridad de la universidad y yo sabía que la física era una cosa que involucraba ladrillos y poleas y cables y resortes y los resortes chocaban y la cantidad de momento y a mí me desperaba el desgraciado pero luego uno empieza a ver las aplicaciones superiores de la física y empieza a ver cómo se intersectan las distintas ciencias para algo tan fabuloso cómo poder simular una molécula a partir de meros principios matemáticos y ¿qué más? pero no se puede concluir fue solamente una introducción al concepto de química computacional la química computacional tiene muchísimas ramas que van solo distintos métodos de química computacional distintos lenguajes de programación para ver química computacional ustedes han programado en el colegio ¿qué lenguas que se usan? Baitron ¿tú la ves? Baisy Pascal C Perl ¿tú la ves? todos esos son lenguajes de programación y todos esos bueno no todos pero varios de esos se pueden modificar ligeramente y aplicarlos a un programa de química computacional y entonces ustedes serían capaces de escribir un script que al compilarlo produzca una simulación como la que se diga todo en química computacional entonces es bien chistoso porque hay un momento en que o uno sabe mucho de compu o uno sabe mucho de química y empieza a trabarse empieza a hacer cosas que no 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 digamos para mi tesis yo me toqué con un montón de problemas con el lenguaje que usé para programar la simulación porque decía este lenguaje lo hizo de 5 años no tiene sentido no entiendo que está pasando aquí pero eso es ok que era lenguaje no era programador era licenciado en química y el juguete se le entendía como judo pero bueno ese anécdota no tiene nada que ver creo que con esto concluyo la presentación ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta respecto? ¿qué es mejor la química o la física? lo mismo lo acaba de ver una es más profunda que la otra ¿Y qué nivel de la carrera?